El presidente Juan Manuel Santos tiene esa posibilidad a la hora de sancionar la ley de procedimiento de la JEP. Siga un paso de que el proyecto de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, se convierta en ley de la República. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que aún existe la posibilidad de que los dos artículos que logró incluir el Centro Democrático a la iniciativa sean eliminados. ¿De qué forma, al texto avalado por Senado y Cámara la madrugada de este jueves le queda un último paso, la sanción presidencial? Es decir, la aprobación que, con su firma, da el jefe de Estado a la norma. Lea, JEP ya cuenta con reglas para su funcionamiento. Allí, según ratificó el jefe de la cartera política, las dos iniciativas arriba mencionadas relacionadas con las solicitudes de extradición y un procedimiento especial para los miembros de la Fuerza Pública, podrían ser objetadas por el presidente Juan Manuel Santos. Esas objeciones se presentan ante el Congreso, si se rechazan van a la Corte Constitucional. Constitucional. Según explicó el ministro Rivera, aún el gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto, pero lo que sí es seguro es que promoverá un pronto pronunciamiento del alto tribunal por considerar que lo propuesto por el uribismo en el Senado es abiertamente inconstitucional. La Constitución señala que quienes están obligados a comparecer ante la JEP son los excombatientes de las FARC y los miembros de las Fuerza Pública que hubieren cometido delitos en el marco del conflicto, aclaró Rivera. Lea, tres comisiones en Congreso se ampliarán para recibir a miembros de la FARC, en el mismo sentido, argumentó que quitarle a la Sala de Revisión de la JEP la facultad de decretar pruebas para determinar la fecha de la comisión de un delito de un excombatiente y proceder a su extradición va contra la esencia de su función judicial. No se le puede imponer a un juez tomar decisiones sin que pueda examinar y practicar pruebas. Los jueces toman decisiones sobre la base de pruebas, señaló el jefe de la cartera ministerial quien reclamó el logro del Ejecutivo frente a la paz. Reclamamos un reconocimiento por la labor que ha hecho este gobierno en el sentido de agotar todos sus esfuerzos para entregarle a la JEP todos a los instrumentos normativos que ella requiere para cumplir con sus tareas judiciales, dijo Rivera. Y desestimó el anuncio del Centro Democrático que, con la frase, bienvenidos al gobierno de Iván Duque, se refirió a las reformas que le seguirá haciendo esa colectividad al Acuerdo de Paz, que se prepara para ser bancada de gobierno. Me da pena ser aguafiestas con las reformas que anunció, pero el Congreso aprobó una reforma de un solo artículo y se señala que los Acuerdos de Paz y las normas que lo desarrollan no podrán ser modificadas en lo sustancial durante los tres periodos de gobierno próximos, dijo el ministro. No obstante, aseveró que el resto de artículos aprobados, 72 de 74, son una buena noticia para el país porque, afirmó, da garantías a las víctimas para que puedan hacer valer sus derechos en la JEP. No obstante, aseveró que el resto de artículos aprobados, 72 de 74, son una buena noticia para que puedan hacer valer sus derechos en la JEP.